El COVID sigue con números altos en Puerto Rico, pero ahora hay una nueva preocupación. Es una preocupación del planeta completo y también de Estados Unidos y Puerto Rico. La llamada viruela del mono. Un caso sospechoso detectado en el estado de la Florida. Más de 60 muertos en el planeta. Una invasión de casos, de decenas de casos de momento en España y un recuerdo sobre lo que era la viruela. Está con nosotros el doctor Miguel Colón, destacado infectólogo de San Juan, Puerto Rico. Saludos, doctor. Bienvenido. Buenas tardes. Gracias, Penchi. Gracias por tenerme. Bueno, ya hay un caso sospechoso en la Florida. Ya hay muertos alrededor del planeta y hay hay infección en Europa. Cuánto nos debe preocupar la llamada viruela del mono? Y qué es eso? O sea, cómo podemos explicar? La viruela del mono es un ortovirus, es familia de la viruela, la viruela humana y la viruela del mono. Tienen grandes diferencias. Verdaderamente lo más importante entre las dos es que la viruela de humano. Primero, teóricamente está está eliminada del mundo. Por eso es que ya no se vacuna en contra de la viruela, porque esta enfermedad ya está erradicada. Pero, pero como siempre, todo hay un pero. Acuérdense que la viruela o smallpox en inglés se usa como una arma biológica. Así que no es que no hay, pero si la hay en los arsenales de las naciones grandes, porque esta produce una enfermedad respiratoria severa que puede llevar a la muerte. Así que por eso la viruela humana es extremadamente importante, pero hay stock en los armamentos biológicos de los de las grandes potencias del mundo. A diferencia de esa, pues la la viruela del mono, como bien por definición, es una viruela que le da a los monos. Usualmente los dos centros grandes de viruela del mundo son en Congo y en Nigeria. Y es importante hacer la diferencia porque estás hablando de mortalidad. La mortalidad de la viruela del monkeypox o la viruela del mono en el Congo es de aproximadamente 10 por ciento versus la viruela del mono en Nigeria. La mortalidad es aproximadamente un 1 por ciento. Qué produce? Qué síntomas produce? Produce una erupción cutánea que es clásica con diferentes tipos de lesiones. Algunas vesiculosas, otras ulcerosas con escaras, que muchas de ellas se cretan líquido y lo importante de ese líquido es que es extremadamente infeccioso. Produce más fiebre, produce malestar general, puede producir algo de falta de aire y lo más importante, que es lo que la diferencia de la viruela es que produce adenopatía. Quiere decir que produce unos nódulos, tanto en el cuello, las axilas, las ingles, que ese es el factor de más diferencia entre las dos viruelas. Usualmente, como dije, especialmente la de Nigeria, es un curso benigno que no se hace absolutamente nada y eso se va por su cuenta. Las dos o tres semanas todas las lesiones desaparecen y no hay más ningún problema. Pero hay un cierto número de pacientes que les va mal y eso pues tenemos que manejarlo con diferentes estrategias dependiendo de la severidad y lo que va y en donde uno esté, por supuesto. O sea que realmente se trata de una viruela que nace en los monos, pero es contagiosa. Por eso se llama la viruela del mono. Correcto. Y usualmente los casos en África son por moldedura o por contacto con las secreciones de los monos que están infectados. La transmisión de humanos a humanos es bien difícil. Primero son droples grandes a las secreciones de la saliva. Así que tiene que ser con contacto directo cara a cara. Así que no es como el COVID que se arroliza y son droples pequeñitos. Esto sí hay contacto respiratorio, pero usualmente son secreciones más de cerca. Un beso, un abrazo, un estornudo bien de cerca. Eso es las droples que infectan. No solamente, también se puede infectar de humano a mano tocando las secreciones que salen de las vesículas y uno pues por supuesto tocándose el ojo, la nariz, la boca o cualquier herida que uno tenga. Y el tercer modo de transmisión de humano a mano es que este virus, como sabemos de todos los virus, se mantiene en la tela de la ropa de la persona, las colchas, las sábanas y las toallas por un periodo de días. Y esas colchas y todas esas telas infecciosas, como acabo de decir, por varios días. Así que contacto con estas, con estas telas que están infectadas y otra vez una herida, los ojos, la nariz, la boca, este verdaderamente puede hacer que uno se infecte con la viruela del mono. Supongo, supongo compartir alimentos, verdad, etcétera. Pues eso está prohibido. Bueno, en el sentido de que si como son saliva, si el tenedor está infectado, pues claro, te vas a infectar porque te lo vas a entrar a la boca definitivamente. Así que hay casos ya en Europa, en España concretamente, verdad? España está fuera de control, verdaderamente, si lo vamos a poner así. Es el país que más casos tiene ahora mismo con sobre 60 casos. Tienen dos brotes grandes, tienen un brote en la ciudad de Madrid y por eso es que ellos han determinado que ellos tienen transmisión comunitaria. A diferencia de la transmisión por el animal, ellos tienen transmisión comunitaria porque un brote es en un spa en la ciudad de Madrid, donde tienen varias personas infectadas sobre 20. Y el segundo brote que tienen es en las Islas Canarias después de una actividad de gay pride. Y hay una relación muy directa aún. El otro brote que hay en Inglaterra, hay una y por eso se pensó por un tiempo que esto era una enfermedad de hombres que tienen sexo con hombres. Eso no se ha determinado aún, pero no hay duda que la gran mayoría de los pacientes, por lo menos en Europa, son hombres que tienen sexo con hombres. O sea, pero no es una, no se ha determinado que sea una enfermedad de transmisión sexual. No, definitivamente que no. Como dije, como es el contacto con las secreciones de la mano y uno la mano se la pasa por los lados, así es que se transmite. Pero no es una, no se ha determinado ni por CDC ni por el WHO que se categorice como una enfermedad transmitida por el sexo. No. Por lo tanto, si está así en Europa y nosotros tenemos una conexión continua con Europa, con España concretamente, debemos tener casos en Puerto Rico ya. Bueno, yo no tengo, yo no tengo duda que muy pronto, como dije, ya tenemos esos dos brotes, especialmente la ciudad de Madrid. Tenemos vuelos diarios de una aerolínea famosa que viene a San Juan todos los días, ocho horas estás aquí. Así que verdaderamente de que va a llegar a Puerto Rico, yo no tengo ninguna duda. Y si ya tenemos un caso en Florida, pues en Florida, Puerto Rico tenemos, qué sé yo, Orlando, Tampa y Miami. Tenemos sobre 30 vuelos diarios de todas las diferentes líneas aéreas. En Estados Unidos comenzó de uno, de una persona que estuvo en Canadá, que en Canadá también hubo otro brote en diferentes ciudades. Ahí entró a Estados Unidos, a Massachusetts y ahora Nueva York y ahora está en Florida. Es que otra vez el mundo es chiquito hoy en día por las aerolíneas. Así que cualquier persona se puede montar completamente asintomático y en 12 horas estar en el otro lado del mundo y ahí explotarle y ser sumamente infeccioso. No vamos a tener con respecto a estos brotes y a este problema, una situación similar a la del COVID-19. O sea, es un escenario totalmente distinto. Sí, porque no es tan transmisible como es el COVID, como en ninguna de las diferentes variantes de COVID. Esto no es tan fácil uno infectarse como es el COVID porque el COVID es aerosolizado. Así que eso es mucho más infeccioso que lo que así que yo no espero otro brote pandémico de millones y millones y millones de vidas y como bien decimos, millones y millones de muertes. Yo no espero eso. Ya tenemos una vacuna aprobada, que es la vacuna de viruela del humano, que sí tiene actividad en contra de viruela del mono, que se debe administrar rápidamente después que uno tenga contacto en los primeros cuatro o cinco días después de un contacto de alguien que esté diagnosticado con viruela del mono. También tenemos par de agentes antivirales que no tienen aprobación de FDA, pero que se sabe que pueden tener algo de actividad en contra de este virus y hay otra posibilidad que se debe usar. Pero lo recomendado por todas las organizaciones de salud es la administración de la vacuna. Como hablamos hoy, más temprano, hay una data especialmente de saliendo de España que dice que aquellos de nosotros que ya tenemos la vacuna de viruela, tenemos algo de protección en contra de la viruela del mono. Así que por lo menos una de las enfermedades que nosotros los viejitos, los que estamos canositos, estamos protegidos o por lo menos algo de protección tenemos que tener porque a nosotros nos pusieron la vacuna de viruela. Es una vacuna que se puso para los 60, ¿verdad? Más o menos por ahí. 60, 70, ahí más o menos fue que se puso esa vacuna. Esa vacuna se dejó de poner en 1980 cuando se consideró que estaba erradicada del mundo. Así que ningún joven que haya nacido después del 80, o sea que tenga 35, 38 años, esas personas no están vacunadas en contra de la viruela y están sumamente susceptibles a esta infección. La vacuna no se va a administrar preventivamente en el caso de la viruela del mono. Solo se va a administrar con las personas que entiendan que han tenido algún contacto. Por lo menos las indicaciones ahora mismo del CDC y del WHO, la Educación Mundial de la Salud, es que solamente se va a vacunar a aquellas personas que estén en un círculo de contacto directo con un paciente diagnosticado con la viruela del mono. No se va a empezar a vacunar masivamente. Otra vez, como hablamos, la mortalidad de este virus, sobre todo casi en los brotes, por lo menos el de Inglaterra, está directamente relacionado a Nigeria. Así que se piensa que el que está circulando a través de todo el mundo ahora mismo es el virus de Nigeria, que tiene un menos de 1% de mortalidad. Otra vez, usualmente es una enfermedad que se desaparece por ella misma. Lo que pasa es que no queremos las complicaciones. Tenemos tantos pacientes inmunocomprometidos hoy en día que por eso vamos a ser agresivos con la vacunación de estas personas jóvenes que le dé la viruela del mono. Yo recuerdo haber sido vacunado por viruela porque iba a Venezuela. Antes, para ir a Venezuela, en los 70, había que vacunarse contra la viruela. Y la reacción de la vacuna es fuertecita también. Sí, definitivamente. Era un pinchacito buena gente. No, no, no. Y la reacción, la fiebre fue a mí. En Caracas ya tuve mi reacción. Así que hay una destacada epidemióloga que dice los médicos deberían estar informados, deberían prepararse, ¿verdad? Para esta discusión. Sí, otra vez, ahora mismo, por lo menos nosotros los infectólogos, nosotros acabamos de recibir un webcast de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América dándonos toda la data pertinente hasta el mismo día de hoy. Y es verdad que nos hacen un redirect hacia, perdón, el anglicismo, ¿verdad? Hacia el CDC y hacia el WHO. Así que todos los infectólogos ahora mismo, miembros de Infectious Disease Society de América, que por desgracia en Puerto Rico no somos muchos, pero los que somos miembros, ya IDSA nos mandó antes de ayer o el viernes o el sábado, nos envió un link para nosotros conectarnos y ponernos al día. Así que por lo menos los infectólogos que estamos leyendo mucho de esto, porque otra vez nosotros somos la última línea, porque a todos nos van a llamar. Y yo he recibido desde la semana pasada múltiples llamadas y preguntándome, tú sabes, ¿qué tú crees? Que tenemos que preocuparnos. Y yo al principio, verdaderamente, yo no estaba preocupado. Yo dije, esto es algo de los monos. Como dijo, los primeros casos en Inglaterra fueron gente que viajó a Nigeria. Los primeros casos en Canadá fueron gente que viajó a Nigeria o tenían algún tipo de relación con Nigeria. Yo dije, no, este es el turismo que está global y todo el mundo va a la edad por ir a África a hacer no sé qué. A mí no se me ha perdido nada en África. Enfermedades infecciosas. Parte de mi board de enfermedades infecciosas en cosas de África. A mí no, perdónenme, a mí no se me ha perdido nada allí. Así que verdaderamente yo no pensé, pero ahora con este comunicado de España donde hay transmisión comunitaria, ahora sí yo me empecé a preocupar. Vemos que en cuestión de una semana tuvimos Canadá, Massachusetts, Nueva York, Florida. Eso es bien rápido. Así que definitivamente yo creo que es momento de preocupación, no es momento de alarma, no es momento de paniquearse. Tenemos las medidas, tenemos las vacunas, tenemos los antivirales. Es cuestión de hacer el diagnóstico temprano. Y mi recomendación es cualquier tipo de erupción cutánea diferente que tenga el paciente diseminado. Esto empieza en la cabeza y va pasando hacia el resto del cuerpo. Acompañado por la producción de nódulos linfáticos en el cuello, debajo de las axilas o en el área inguinal. Esto tienen que llamar a su médico, tienen que llamar a o al departamento de salud o a una de estas líneas de los planes médicos y orientarse. No es salir corriendo a la sala de emergencia, ni a los CDT y mucho menos a la oficina de su médico primario, porque entonces usted va a infectar al régimen mundo y todo el mundo que está en esos lugares. Es mejor quedarse en su casa, orientarse y el servicio médico va a llegar donde usted para tratar de contagiar a las menos personas posibles. La rapidez de esta infección, ¿nos habla algo de que es un virus más agresivo o realmente es que la conexión, como usted decía hace un rato, la conexión global es tan contundente hoy día que por eso se transmite más? No, leyendo de esto, hay 16, dice que hay miles de casos anuales tanto en el Congo como en Nigeria. Esto es algo que para ellos es como nosotros ver dengue. Para ellos ver monkeypox es algo normal, algo que ellos no se preocupan. Ah, pues mira, otro paciente más de estos, vamos a darle que se yo, si lo vivir o lo que fuera que ellos le vayan a dar. Es interesantísimo. ¿Cuántos otros casos nosotros vemos de dengue al año? ¿1000? ¿2000? Y eso es lo que ellos ven de viruea del mono tanto en Nigeria como en el Congo. Así que para ellos esto es algo común. Ellos pues tienen sus ahora, más gente está yendo a estos países a buscar los que no se lo ha perdido. A safaris y cosas raras. Se exponen, les gusta esta cosa de ecoturismo y dejan que los monos se retrepen encima. Ahí está la saliva del mono cayéndolo en toda la cabeza y en su ropa. Esa saliva del mono está contagiosa. Uno se da cualquier golpe, cualquier raspazo se va a infectar y le van a salir las lesiones. Y eso es lo que usualmente veíamos toda esta vez. Algo tal vez haya cambiado este virus a hacerse más infeccioso o que tenemos una población más apropicia a tener este tipo de contagios entre unos y otros. Bueno, y en Puerto Rico seguimos teniendo muchos casos de COVID-19. Tenemos 359 hospitalizaciones en las últimas horas. No reportamos muertes al inicio de esta semana, pero la semana pasada tuvimos días de 11 muertes y 8 muertes reportadas y tenemos prácticamente 30% de tasa de positividad. Doctor, ¿en qué momento estamos sobre el COVID-19? Bueno, estamos en un momento bien preocupante. Estamos viendo los mismos números que vimos en enero cuando teníamos una tasa de positividad alrededor de 30% y una incidencia de casi 1,000 pacientes por cada 100,000 habitantes. Esos son números extremadamente altos que nos ponen en súper rojo. Así que no hay duda que tenemos una una bien alta positividad. Lo que pasa las razones de que no estamos en número de miles de hospitalizados es porque verdaderamente los que se están hospitalizando son los adultos mayores y todos los adultos mayores con menos, con solamente dos o tres dosis de su vacuna. Nosotros, yo he conferenciado con otros infectólogos, compañeros míos en otros diferentes hospitales y nosotros no estamos viendo absolutamente nadie en los hospitales que tenga sus cuatro dosis. Y estamos hablando y hemos hablado de esto ad nauseum. Verdaderamente, la cuarta dosis o el último refuerzo previene muertes, que es lo que queremos llegar ahora. Omicron se está vacilando la vacuna en cuestiones de infectividad. O sea, entonces se está infectando con dos y tres y hasta cuatro vacunas. Pero los que tienen cuatro vacunas no está hasta ahora, hasta ahora, no está requiriendo hospitalización y por lo tanto, su tasa de mortalidad va a ser bien, pero que bien baja. No es que no se muere, tenemos muchos pacientes inmunocomprometidos que están muertos con cuatro dosis, pero son el mínimo comparado a todos los que tenemos. Así que definitivamente la cuarta dosis está ayudando a bajar mortalidad. como estamos viendo, cada día la gente se cansa más sobre el uso de mascarilla, del uso de distanciamiento social y el uso de lavado de manos, que es la cantaleta. Perdóneme, es la misma cantaleta que las va a proteger en contra del virus del mono. Es la misma cantaleta porque otra vez secreciones grandes de cerca tras tu mascarilla no te va a penetrar. Te vas a lavar las manos, no te vas a infectar. Así que otra vez, básico de enfermedades e infecciones, la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social va a evitar tanto Omicron como la viruela del mono. Así que si la gente, otra vez, lo vemos, vemos los conciertos, pongan fotos en los conciertos, está todo el mundo sin mascarilla allí cantando a todo tren, Tomi Torre y todos los demás. Felicidades, yo me alegro. La están pasando bien, pero después la van a apagar. A los tres, cuatro días empiezan los cánceres, ya pasamos la secuencia de la justa y ya pasamos la secuencia del Día de las Madres. Estamos viendo ahora ya lo de la justa y las madres ya eso fue la subida que tuvimos una semana atrás. Correcto. Ahora estamos viendo en mi opinión las consecuencias de las actividades sociales multitudinales. Ya tú sabes que tenemos mucha gente, el Choliceo atado, tepe a tepe, las canchas de balonceto, tepe a tepe, son lugares cerrados, aire acondicionado, mucha gente gritando y digo, están disfrutando. Yo entiendo que quieran disfrutar porque ya, dos años de encerramiento, no es, no ha sido fácil ni para ellos ni para nosotros. Los profesionales de salud hemos perdido. Hoy, yo estaba en la unidad intensiva de mi hospital y estábamos bien cortos de personal, bien cortos de personal en nuestra unidad de cuidado intensivo y eso es preocupante que estemos sin enfermera, que estemos sin terapistas respiratorios. Es altamente preocupante y como te estaba contando, nuestro Word de COVID tenemos muchos pacientes envejecientes, muchos pacientes con enfermedad de Alzheimer que están solos, están solos porque nosotros no podemos permitir que un familiar se quede con ellos porque están en alto riesgo de infección. Nosotros tenemos dos pacientes de COVID por cada habitación, no son, no son cuartos privados, nosotros tenemos dos pacientes por cada cuarto que se llama cohorting. Los dos tienen COVID y no se van a infectar más de los que están. Así que si ponemos a una persona normal en ese cuarto recibe COVID de dos diferentes pacientes, el riesgo es extremadamente alto para cualquier persona que no está allí con protección personal y tener equipo de protección personal 24-7 es imposible, no hay quien tolere todo, la mascarilla, la N95 con el face shield, con todo gorro, las batas, todo lo que nosotros usamos todos los días cuando estamos en contacto directo con estos pacientes, eso no es real. Así que estamos pasando un momento bien malo con estos pacientes mayores de 70, 80 años, especialmente los de Alzheimer que están solos, solos y desorientados y desorientados me imagino. Solos y desorientados y las enfermeras no dan abasto para darle comida, para darle su aseo, es algo bien crítico, bien crítico. O sea, nosotros no tenemos el personal, hemos perdido muchas enfermeras, muchos técnicos, verdaderamente es bien difícil, la gente tiene también que hacer un poquito de conciencia, yo sé que estamos todo el mundo desesperado, yo estoy loco por ir a un concierto, pero ahora mismo el riesgo es demasiado de alto, ¿sabes? No, no, es mucho y a mí ya me dio COVID, ya yo pasé por eso, yo no quiero pasar por eso otra vez, aunque me digan, no, este nuevo COVID es mucho más levo, un poquito de dolor de garganta, un poquito de dolor de cabeza, un poquito de malestar general, perfecto, eso es lo que me da a mí ahora y quién me asegura a mí que esto no me dé el long COVID y entonces me acelere mi Alzheimer, no, eso no es aceptable, eso es lo que la gente no se está dando cuenta, nosotros en enfermedades infecciosas no solamente corremos ahora, corremos el futuro, qué consecuencias va a tener la enfermedad infecciosa que tú tienes ahora de aquí a 10 a 15 años, ya se sabe, está más que documentado aquellos pacientes que comenzaron esto en el 2019 cuando comenzó en Europa y en otros lugares que ya después de casi 3 años empiezan a tener pérdida de memoria y ya tienen cambios en MRI consistente con Alzheimer, así que de aquí a 10 años personas aún de 20, 25 años a los 35 años van a tener Alzheimer, es terrible y a largo plazo no sabemos todas las consecuencias, por eso es que es tan importante la vacunación en el sentido de que vas a tratar de evitar estas complicaciones a largo plazo que ahora mismo no estamos seguros, así que, pero definitivamente ya hay estudios marcados de los cambios en MRI en el cerebro, el daño cerebral que produce las infecciones por todo esto virus irrespectivo de la severidad de su infección, quiere decir que a un paciente asintomático, paciente que no le dio nada, que descubrieron que tuvieron COVID porque después hicieron un PCR para la razón que fuera y se obtuvieron o desarrollaron anticuerpos, hay varios de estos pacientes y varios son cientos de miles porque nosotros tenemos millones y millones de infectados, cientos de miles ya cuyos su Gemari ya muestran cambios consistentes con Alzheimer a los 20 y 25 años, el futuro de estas personas está bien triste. Es importante yo creo que recalcar sobre todo para los médicos que nos están sintonizando en estos momentos que hay que darle especial tratamiento a las personas mayores, a las personas de 80 años porque ya sé severa de casos, personalmente sé de casos en el oeste del país de personas que tienen más de 80 años que se han infectado del COVID y que no les han administrado los medicamentos que hay ahora disponibles para acelerar la mejoría que hay que hacer cuando una persona de más de 80 años o más de 70 años se infecta de COVID y empieza a tener algunos síntomas. Estuvimos hablando de eso. Es bien interesante, yo soy profesor de la Residencia de Medicina Interna del Hospital Municipal de San Juan y yo una cosa que yo le digo a mis residentes, ellos son jovencitos, claro, 25, 30, 35 años. Hoy en día, hoy en día los médicos no tenemos absolutamente ninguna razón para ser ignorantes. Para eso inventaron Google y tú por el internet tú te puedes conectar al site de NIH, te puedes conectar al site de CDC, te puedes conectar al site de Infectious Disease Society y ahí te va a dar una regla directamente de qué hacer con cada paciente y con cada medicamento. Nosotros Infectious Disease Society acabamos de tirar un algoritmo increíblemente sencillo de cómo dar Paxlovit y cómo evitar las interacciones con los medicamentos. Te va a decir qué medicamento que puede tener tu paciente interacciona con el Paxlovit. Entonces, no solamente eso, te dice, perfecto, no le puede el Paxlovit porque está un antiharrítmico o está una de estas drogas nuevas inmunológicas que no se debe usar. Pues perfecto, vamos para la fase B. La fase B sería el anticuerpo monoclonal. Ok, no le puede dar el anticuerpo monoclonal, pues vamos a darle Remdesivir intravenoso si su función renal está de este modo y su función hepática está de este modo y si no le damos el Monupavir, el de Merck. Así que, Verán, no hay razón hoy en día para que un paciente quede desprevisto de la terapia que le va a ayudar a salvarle su vida. No hay ninguna razón, o sea, lo que pasa es que da trabajo, lo que pasa es que da trabajo. Se coge el gran total de cinco minutos buscar esa información. Tú sabes, no es difícil, está bien asequible, son múltiples los sites que lo tienen, verdaderamente, y aún, tú entras a cdc.gov y te tira nuestro site de Infectious Disease Society y nosotros hacemos lo contrario. En IH también tiene diferentes protocolos, algoritmos bien sencillos que ya están y los hacen update y verdaderamente yo los tengo en mi teléfono, yo los fotografío, los tengo en screenshots en mi teléfono, porque yo no puedo también sabérmelas todas, yo los tengo en mi screenshot y los busco y los chequeo y los distribuimos, verdaderamente, es bien importante porque sí vemos, por desgracia, yo estoy de acuerdo contigo, los médicos primarios en Puerto Rico, yo creo que están un poquito atrás en estas nuevas terapias que tenemos que son muy eficaces y que verdaderamente ayudan a nuestros pacientes a evitar la muerte como es el Paxlovit, el Remdesivir y especialmente los anticuerpos monoclonales, así que hoy en día no hay razón para que nuestros pacientes no se beneficien de estas terapias. Gracias, doctor Miguel Colón, gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer, Penchi, que tengan muy buenas noches. El doctor Miguel Colón, infectólogo del Hospital Auxilio Mutuo, mi nombre es Luis Penchi para la revista de Medicina y Salud Pública. Cubrimos a los médicos, cubrimos a los científicos, cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com ¡Gracias!